chicos actualización del tema de ra un rato y resulta ser que he recibido muchos comentarios también informando de lo que ha pasado en lo que está pasando con racón y del hype que está metiendo para el día 3 ese día pasado mañana ya básicamente no y es que resulta que habrá un re debut de su personaje ya que el personaje el vtuber con el que cuenta ahora lo visto se lo hizo la agencia rosada y ella no se siente como que muy cómoda al tener el avatar que le hizo esta agencia así que se hará el suyo propio que claro entiendo que no es que racón se vaya como tal y que nos deje para siempre no sino que va a cambiar la racón de ahora y será otra otra racón o sea me imagino que será una versión mejorada del personaje del avatar así que god me dice en contexto rápido el 30 de julio el debut de su avatar ya que estaba usando el clásico el que sacó con la agencia rosada si bien es de ella no se siente cómoda usando lo y por eso y por eso dice por cierto la agencia no pudo quitarle los derechos de nombre porque racón es una marca registrada incluso los logos como bien sus logos antes de vtuber también cuando aquel chico me explica algunas cosas que más que más alguna información adicional que me dieron en los comentarios del anterior vídeo pues creo que no mucho más se se miran esa información de guerra con dice creo que ya con respeto a los demás jamás usaría su modelo recuperado si mal no recuerdo dijo que tendrá un nuevo diseño de su modelo clásico el primero dice buena recuerdo que dijo que daría una graduación al modelo que le hizo la empresa rosa en su nuevo re debut ya yo pienso que será más un rediseño de personaje seguro que lo hace para demarcar un nuevo inicio simbólico muy personal para ella perfecto ahora que nos ha compartido racón en las últimas horas que también ha puesto un tweet que me llamó la atención y quiero que ustedes dejen los comentarios a quien creen que va dirigido pero vamos por orden vamos por orden primero este tweet en el que pone no importa lo que pase siempre estaremos juntas jamás olvidaré lo que hicieron por mí y comparte esta esta foto fanart en la que se encuentra con nene efti y con link y una persona le pone chale debo admitir que esto me hizo soltar una lágrima sobre todo viendo que nene usa algo que le fue arrancado para cubrirla salín y a ti si eso no es amistad y amor no sé lo que es adelante mapache te veremos del otro lado o sea te apoyaremos no importa lo que hagas es postiza contexto que pasó supongo que es porque tanto karma y el resto de sus amigas de la empresa rosita están efe como que va a prisión a mí de la gente firme una mamá como que va a prisión donde pone uno quizás se hagan bromas pero me parece que que parece que se odien pero en realidad ustedes forman una vida amistad ya hay gente que tiene formas de tratar a sus amigos o amigas que puede puede parecer como que se odian pero en realidad a veces un odio un te odio puede significar te quiero tal cual en las peores situaciones donde vemos quiénes son nuestros verdaderos amigos que jamás nos dejan ya 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 es que con ellas como que consiguió un vínculo más fuerte tampoco significa que con las demás se hayan ido no pero bueno las voces punto 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 3 de agosto del 2024 se viene algo tocho y será chicos no tengo idea no tengo idea pero ahora quiero que veamos lo que les quería comentar el clic que encontré de racón y vendría a ser el siguiente que me encontré por aquí la gente tiende a difamar y acusar de delitos a otros sin pensar que pueden haber consecuencias legales no más digo yo seguiré haciendo mi contenido tranquilamente estoy con muchas ansias de volver y que vean todas las sorpresas que tengo preparadas yo no sé a qué se refiere con esto no sé yo les digo desde ya que yo conocía a racón por el tema de la agencia rosada sin más no sé que si algo hizo en el pasado y demás cosas tampoco es que haya muchos vídeos en youtube hablando de racón porque tampoco que sea un personaje aquí de los más sonados pero yo que sé chico yo que sé pero ese mensaje para quien iba es lo que no sé para quién iba ese mensaje todos los comentarios son de apoyo o sea básicamente no hay ni uno solo que diga esto puede ir para tal mira aquí alguien pidiendo contexto pero no 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 hay contexto ha pasado pero que ha pasado con texto y si la pedo tratar siempre se va a salvar te cagas en los que confiaban en vos abu a tratar de menores así le arruina la carrera a rey mumu y no pienso perdonártelo cuando la madre llegó el desinformado usando sus neuronas que más llenas de difamación y basura acusando a la gente de lo peor solo por conocer la parte más superficial del asunto pregúntale a racón quién es belka o maría pregúntale por qué sacaron a eto por qué drake out hacía funas direccionadas cuando venían acusaciones hacia ella drake out no era ni el peor en obozu carme racón fueron las que se salieron con la suya siempre ese tema lo desconozco yo ese tema así que lo desconozco pero bueno chico yo que sé tendrá que en algún momento llevarlo por la vía legal entiendo no pero bueno chicos el caso es que en lo que hay parece que anunció su redebut y desde entonces le han llegado comentarios en su contra no sobre esta polémica pasada en la que le acusan de algo muy grave no básicamente que no voy a ser muy explícito porque el youtube se anda molestando entonces racón dice que que puedan haber consecuencias legales pues ahí en ese tema ya no me meto mucho porque desconozco pero bueno toca esperar a ver qué sucede el caso es que bueno ahora tocará esperar el redebut y a lo que siga después entonces ya es otro tema no no no